Hola, buenos días. Mi nombre es Reyes. Soy enfermera en la unidad de hospitalización de medicina interna de este hospital. Yo soy Rocío e igualmente soy enfermera de hospitalización de medicina interna. Estamos aquí, formamos un grupo junto al doctor Antonio Ramos del equipo de difagia y lo que vamos a explicar es el método de cribado que realizamos en profesionales de enfermería en nuestro día a día para la detención de la difagia. Como es el método de exploración clínica, volumen y viscosidad. Una vez que realizamos este método de cribado a nuestros pacientes, seremos capaces de diagnosticar la difagia y poder adaptar los líquidos a las texturas y viscosidades que nuestros pacientes necesitan para evitar posibles atragantamientos y las consecuencias que esto podría tener, como son enfermedades respiratorias recurrentes, bronconeumonías por aspiración, así como deshidratación y desnutrición.